La Universidad de San Carlos de Guatemala, con 346 años de servirle al pueblo como única universidad pública y gratuita, goza de autonomía universitaria. Estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y de servicios, hacen cumplir el lema, id y enseñar a todos a nivel nacional. Hoy, felicitan a Guatemala en sus 201 años de independencia.